Buenos días, Pastor. Soy la hermana Gloria Savera. Quiero dar mi testimonio. Ayer, antes de la oración, tenía una tos fuerte, pero gracias a Dios, después que terminó la oración, me sentí mucho mejor hasta el momento y no he tomado medicamento o nada. Gracias a Dios, Pastor, estoy mejor. Gloria a Dios.